Hoy te presento el auto más caro, lujoso y uno de los más exclusivos de todo el planeta, valuado en millones de dólares. Incluso te puedo decir que solo sus tornillos valen más de 180.000 dólares. Prepárate para una experiencia única mientras exploramos cada rincón de esta maravilla sobre ruedas. Desde su potente motor que parece sacado de una película de ciencia ficción, hasta su increíble estética y elegante carrocería hecha a mano en fibra de carbono. ¿Estás listo para comenzar? Entonces acompáñame. Te voy a hablar del mismísimo Bugatti Lavautour Noir. Desde el momento en que posas tus ojos en esta obra maestra sobre ruedas, te sumerges en un mundo de opulencia sin igual. Cada detalle, cada curva, está diseñada con un propósito. Asombrarte. Comenzaremos este vídeo con su corazón, su motor. Este no es simplemente un conjunto de piezas metálicas, es una obra de arte mecánica. Equipado con un motor W16 de 8 litros y 4 turbocompresores, este motor produce una potencia impresionante de 1500 caballos de fuerza, lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 420 kilómetros. En cuanto a su diseño, presenta un frontal totalmente rediseñado con piezas de fibra de carbono, es una combinación de elegancia, lujo y rendimiento. Cuenta con líneas aerodinámicas y curvas suaves que le dan una apariencia futurista y una increíble estética. El Bugatti, la voiture Noir, es un superdeportivo exclusivo que presume ser el coche nuevo más caro de la historia. Fue presentado en su forma definitiva en junio del 2021 y tiene un costo de 19,63 millones de dólares. Tan solo se ha producido una unidad, vendida desde la presentación del proyecto en 2019. El diseño de esta obra maestra fue inspirado en el legendario Bugatti Type 57 SC Atlantic. Su exclusividad, diseño imponente y prestaciones excepcionales lo convierten en un verdadero sueño. Para los amantes del automovilismo deportivo, fue creado para celebrar el 110 aniversario de su marca. ¿Qué te puedo decir sobre este increíble vehículo? El Bugatti. La voiture Noir literalmente es una expresión incomparable del lujo, poder y estilo. Y si eres fanático de los autos de lujo como yo y te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte y darle like si te gustaría ver más contenido como este.